Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, como me gusta su compañía, como me gusta que me reciban todos los días a través de esta pantalla mágica que es la televisión, como me gusta compartir con ustedes todos estos temas y también presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Gerardo Albán, médico cirujano de la Universidad de Caldas y él nos trae un tema que yo sé que muchos de ustedes, todos ustedes se van a conectar con él. El poder de la mente, cómo curarnos con el poder de la mente, así que si está padeciendo de cualquier enfermedad, por sencilla o grave que sea, enfermedad de esa enfermedad, pues con la mente él viene a darnos una información tan valiosa que yo sé que va a tocar muchos corazones. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Feliz, feliz de estar aquí en tu diario Diana, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de una ciencia nueva, se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Es una ciencia que nos enseña cómo la mente nos enferma, pero mejor aún, cómo la mente nos cura. Entonces, ¿le parece si primero hablamos de por qué nos enfermamos? Pero por supuesto. ¿Cuál es esa creencia ilimitante que nos hace enfermar? Nosotros, nosotros vamos a partir de una premisa y es que la mente es perfecta. Nuestro cuerpo es perfecto. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Entonces, ustedes se preguntarán, si la mente es perfecta y el cuerpo es perfecto, ¿por qué nos enfermamos? Hoy les voy a enseñar que la mente es tan perfecta que hasta nos enferma. Imagínense qué nosotros tenemos en nuestro cerebro. Nada ocurre, nada ocurre en mi cuerpo sin que mi mente haya dado una instrucción. Nada ocurre en mi cuerpo sin que mi mente haya dicho que eso pase. ¿Y cómo pasa? Nuestra mente se comunica con mi cuerpo a través de sustancias químicas. Se llaman neurotransmisores y hormonas. Esto es fisiología que la enseñan en las universidades a todos los médicos. Nos lo enseñan igualito. Pero esta mente nos enseña, hay unos dispensadores de sustancias en nuestro cerebro. Como cuando uno va a cine y uno pide una gaseosa y a uno le dan es un vaso. Y usted va a escoge qué gaseosa se va a tomar. En el cerebro ocurre igual. Tenemos dos dispensadores de sustancias. Uno de sustancias positivas que nos llenan de energía, de alegría, felicidad, energía, y todas las cosas positivas, optimismo. Y hay unas sustancias negativas que hacen todo lo contrario. ¿Para qué? Para estar en equilibrio. Y esa es nuestra vida. Unas veces amanecemos acelerados y unas veces amanecemos como más down. Pero eso es parte de nuestro ritmo. Ahora, resulta que cada pensamiento que nosotros tenemos hace que se liberen esas sustancias. Cuando nosotros tenemos pensamientos bonitos, de alegría, felicidad, amor, liberamos sustancias positivas. Cuando tenemos pensamientos negativos, odio, rencor, resentimiento, rabia, culpa, vergüenza, liberamos sustancias negativas. Aquí quiero hacer una pregunta, porque hay mucha gente que ya se ha conectado con estos temas y dice, quiero pensar bonito, quiero pensar positivo, quiero pensar con amor, pero a veces el entorno no me deja, porque estoy contaminado por mis compañeros de trabajo, por el entorno, por los trancones o el tráfico tan pesado. Entonces, ¿cómo hago para, de cierta manera, desconectarme de esa realidad que me toca vivir todos los días? Voy a hablarles, vamos a arrancar entonces con tips para sanarnos. El primer tip se lo voy a dar es de 1920. Miren la fecha, 1920, había un psicoanalista francés llamado Émilie Couguet. Y Émilie Couguet, en 1920, él hacía hipnosis. Y él metía ideas en la mente de la gente, le llamaba sugestiones hipnóticas. Y él, con esas sugestiones hipnóticas, cambiaba la vida de las personas. Pero un día, en 1920, Émilie Couguet le dijo a todos sus colegas, yo ya no necesito hacer hipnosis. Y claro, todo el mundo le cayó encima, hermano, no digas eso, se va a tirar del negocio. Pero él se fue más allá y le dijo, es más, ¿saben qué? Ni siquiera necesitamos que otra persona nos haga la hipnosis. Uno mismo se puede auto-hipnotizar. Y claro, todo el mundo le cayó, no seas bruto, no digas eso, eso es imposible, eso no se puede. Y dijo, ¿cómo va a ser imposible si lo hacemos todo el tiempo? Todo el tiempo nos estamos auto-hipnotizando, auto-sugestionando, auto-programando. Cada vez que te levantas en la mañana y dicen, ay, qué día tan aburridor, qué día tan difícil, yo cada día más pobre, más viejo, más gordo, más enfermo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Qué estás haciendo, Diana? Programándote. ¿Qué digo, Emilico, güey? Hombre, sígalo haciendo. Pero en vez de hacerlo en negativo, empieza a hacerlo en positivo. Y dices, gracias, Dios, porque hoy amanecí más bonita, más sexy, más joven, más llena de energía, de vitalidad. Creo en mí, confío en mí, soy próspera, exitosa, sana, feliz, me amo. Diez palabras, ¿cuánto te demoras en decirte diez palabras? Mientras abren los ojos y estás preparándote para levantarte. Y si lo repites varias veces al día, creo en mí, confío en mí, soy próspera, exitosa, me amo, soy feliz, ¿cómo te vas a levantar al otro día? Feliz. Y si lo sigues repitiendo todos los días, varias veces al día, ¿cómo te vas a levantar dentro de ocho días? Feliz. Y dentro de un mes, solo tienes que hacer conciencia de tomar la decisión y cambiar tu vida. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Radisson Aerotel Bogotá Airport, moderno, exclusivo e inspirador. Ubicado en un sector estratégico para su estadía en la capital de Colombia, le espera para que disfrute habitaciones con vista y diseño, salones versátiles de gran capacidad, spa de clase mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radisson Aerotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Y cuando llegan momentos a tu vida no tan gratos, no tan agradables, los que yo llamo de aprendizajes, cuando tienes un problema en tu vida, entonces, ¿cómo vas a seguir manejando esa felicidad y esos pensamientos positivos? Les voy a dar otro tip para que entiendan que esto está, esto es fisiología, esto yo no me lo inventé, esto lo maneja la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard creó hace muchos años el Instituto de Medicina Mente Cuerpo, diciendo que todo lo que pasa en mi cuerpo proviene de la mente. Quiere decir que si los problemas están en mi cuerpo, ¿dónde los tengo que tratar? En mi mente. Si el origen está en mi mente, allí es donde está el cáncer, el lupus, la artritis, el asma, todas las enfermedades. Para que me entiendan mejor, voy a hablarles de bioquímica. Nuestro cerebro, cuando nosotros estamos en ese estrés, en esa tensión, en esa rabia, en ese rencor, en todas esas emociones negativas, el cerebro hace que se liberen sustancias en mi cuerpo para que mi cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente. A eso le llamamos estado de ánimo. Y una de las sustancias que se libera se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cada vez que ustedes oigan hablar y digan que alguien está estresado, lo que está es inundado de cortisol. Yo digo inundado de la que corta, la que corta la felicidad. Así es, cortisol. El cortisol es una sustancia que la venden en las farmacias. Se llama cortisona. Y sirve para todo la cortisona. Sirve para los problemas bronquiales, para la alergia, para los problemas inmunológicos, para el lupus, la artritis. Si tiene problemas en la piel, se la untan. Si tiene dolores, te la inyectan. Y entonces la gente dice, bueno, si el cortisol es tan bueno, ¿por qué no lo formulan más los médicos? A nivel mental, todo se vuelve oscuridad. ¿Qué hago entonces para salirme de ahí? Resulta que les dije que el cerebro es perfecto, la mente es perfecta. Y así como hay un dispensador de sustancias negativas, está el dispensador de sustancias positivas. Y se llama dopamina la sustancia. Y serotonina también la podemos acomodar ahí. Eso, dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, son sustancias positivas que libera mi cuerpo para contrarrestar los efectos del cortisol. Cuando uno está deprimido, no duerme, tiene ataques de pánico, uno se va a donde el psiquiatra y el psiquiatra le manda un medicamento para que liberes de manera artificial todas esas sustancias en tu cerebro. Pero resulta que hay una forma natural de liberar esas sustancias. Y esa forma natural es sonreír. ¿Solamente sonreír? Sonreír. Solamente. Entonces, a partir de ahora, cada hora con reloj, dice, ve, mi dosis de dopamina, serotonina. Pero entonces la persona que nos está viendo y en ese momento está diciendo, sonreír con esta cantidad de cosas que tengo encima, ¿cómo se les ocurre a ustedes que voy a sonreír? Es que hablas muy bonito, pero ¿cómo lo empiezo a practicar en la vida? Cuando ni siquiera ha conocido un motivo real para reírse. Allí es donde empiezan los problemas. Usted lo acaba de decir, yo nunca sonrío. A mí me llegan pacientes que me dicen, doctor, es que yo nunca sonrío. Obvio, por eso estás enfermo, porque en vez de liberar sustancias positivas, empiezas a liberar sustancias negativas y te da gastritis, se te le va la presión y todas estas cosas que hemos estado hablando. Por eso aparece otro personaje, se llama Norman Cousin, y este personaje en los años 70 tenía una editorial, era periodista en Estados Unidos, en Nueva York, y él tenía una enfermedad muy dolorosa, muy dolorosa, llamada espondilitis anquilosante. Ya de por sí ya suena horrible esa enfermedad. Eso, la espondilitis anquilosante es una enfermedad donde, hagan de cuenta, las vértebras se van como derritiendo y empiezan a fusionarse una con otra. Es muy dolorosa, es incapacitante y ya está mortal. Ya le dieron cinco años de vida. Y él se iba donde el médico y le decía, doctor, me duele, porque duele mucho. Doctor, me duele. No, hermano, es que en años 70 no había todos los medicamentos que tenemos hoy en día. Y le decía, no, no tenemos nada más que dar. Doctor, ¿pero qué hago? Hombre, Norma, ocupa tu mente en otra cosa. Deja de pensar en el dolor y empieza a ocupar tu mente. Ah, claro, como no es usted al que le duele. Y se fue enojado. Pero pensó, bueno, ¿y qué tal que tenga razón el médico? Entonces, él se puso a ver películas para poner su atención en otra. Pero empezó a ver películas de risa. Y entonces, de los años 70, el gordo y el flaco, los tres chiflados, cantinflas. Y, sorpresa, encontró que por cada 10 minutos que él reía, se le quitaba el dolor dos horas. Por cada dos horas que él reía, se le quitaba el dolor todo el día. Entonces, él empezó a decir que la solución estaba en ver películas. Y empezó a hablar de la risoterapia. Eso también nos conduce a dejar un poco los noticieros, las noticias que nos dan dolor, las que nos causan cierta malestar. Si a ti te afecta, entonces, deja lo que te afecta. Si a ti tú lo ves y no te pasa nada, pues no tienes problema. El problema es, haz conciencia de qué te está molestando. A mí me molesta que yo voy manejando y ya hay el trancón. Y se me sube el bloque. Y yo digo, allí es donde tienes que hacer conciencia que es tu salud. ¿Qué tienes que hacer para empezar a pensar en las cosas bonitas del trancón? Porque hay cosas que sí puedes evitar. Hay cosas, si no prendes tu televisión para ver noticias, pues entonces se queda apagadito y no hay problema. Si no prendes tu radio en las emisoras donde se están dando informes de los sucesos del país, no pasa nada. Pero si te toca estar en esos ambientes, lo acabas de mencionar, como un trancón, como un mal ambiente, como compañeros que no te gustan y te hacen sentir mal, entonces ahí creo que es diferente la forma de actuar porque ahí sí hay que poner todo de la parte. Allí es donde empiezas a pensar en que lo más importante, y por eso me encanta tu programa, porque de eso hablas aquí, lo más importante es pensar en mí, pensar en qué debo hacer yo para estar bien yo. El problema es cuando empiezo a sufrir por los demás y pongo a los demás por encima mío. Y empiezo a sufrir por cómo le agrado, qué tengo que hacer para que se sienta bien, siempre pensando en los demás, cómo ayudar a los demás, y te olvidas de ti. Entonces, cuando tú le das más importancia a lo que tú piensas de mí, entonces ahí empiezo a sufrir. Los ángeles me han enseñado que parte de la abundancia es tener la conciencia en lo que se tiene y no en lo que falta. La invitación para ti el día de hoy es disfrutar lo que hay en tu vida en este momento, en este instante, y liberar el futuro y lo que te falta. Dedícate a darte gusto, cómete un helado, llama a un amigo y disfruta lo que hoy tienes. Así te conectas con la abundancia. Porque todo es posible de lograr. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Porque todo es posible de lograr. Hola, qué alegría saludarlos, un besito para todos, hoy con una mañana radiante, fenomenal, hoy en la grata compañía de mi profesor David, ustedes ya lo conocían anteriormente. Gracias Eli. Y para aprovechar este ambiente natural y campestre, vamos a trabajar una postura que nos ayuda a reconfortar el sistema digestivo. Vamos a trabajar la postura de Virazan, a la postura del héroe, y vamos a hacer uso de un bloque para trabajar nuestra postura de apoyo en ischion, en las caderas. Entonces, vamos a usar el bloque entre los tobillos, y con esta postura, vamos a poder utilizar la entrada hacia atrás, es decir, a sostener las caderas con las pantorrillas rotadas, hacia afuera. Hacia afuera. Claro, que nos permita espacio de los isquiotibiales, del bicef femoral, para que pueda alargarse el muslo frontal. En la pierna existen tres canales principales para el sistema digestivo. Vamos a tonificarlos. Estómago, hígado, vesícula biliar. Entonces, vamos a utilizar la postura, finalmente, con talones por fuera, dedos gordos bien atrás, espalda alta, y ahora nuestras manos sobre el regazo, y vamos a contar allí nuestra respiración, cerramos párpados, y nos vamos a concentrar. No olvides tener las rodillas juntas, y observa el trabajo que está haciendo. Si hay algo de tensión en las rodillas, vas a utilizar un poco de ajuste, es decir, podemos hacer un trabajo de alargamiento de la piel de las rodillas, jalando las rodillas con las manos, y continuamos allí al ajustar. Observa que tu respiración sea armónica, continua, con tendencia a ser más lenta cada vez, y eso nos va a ayudar a ir aclarando la mente. Y recordamos que esta postura al estimular, la digestión puede ser utilizada en las tardes después de una comida copiosa, después de un almuerzo, inclusive en las noches. Se utiliza en ciclos, estás entrando y saliendo de ella varias veces dentro del proceso digestivo. David, ¿y cuando siento que ya de pronto el bloque no es tan necesario, lo puedo retirar? Claro que sí, pero eso es para personas que tienen mucha condición ya en esta postura, es decir, que no les va a molestar las rodillas, que tienen mucha elasticidad de toda la parte frontal de la pierna. Entonces, lo que hacemos es, si quieres ir un poco más adentro, lo que hacemos es, retiro el bloque, sigo creando espacio entre las pantorrillas, y adentro, hasta que las caderas lleguen. Observa que no haya, que no tenga sino tensión. Si hay dolor, debes salir inmediatamente y usar los props. Es decir, vas a utilizar todos los accesorios necesarios para no generar ninguna interrupción de la concentración, porque si hay tensiones excesivas o dolores, la mente no se va a poder concentrar. Muchísimas gracias, David, por estar compartiendo hoy con nosotros. Gracias, Eli. Gracias. Diana, ya sabes, una postura que puedes hacer apenas termines el programa. No tenemos que ir a una farmacia a comprar muchas medicinas, sino que todo lo tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo funciona esa farmacia? Entonces, primero, ya lo dijimos, primero que tienes que hacer es dejar de sufrir. Haz conciencia que la rabia te enferma, haz conciencia que el odio te enferma. El odio es el único veneno que uno se toma pensando en hacerle daño al otro. La rabia, el rencor, la culpa, la vergüenza, hay que dejarlo. Deja de sufrir por el pasado, deja de sufrir por el futuro y empieza a ser feliz. ¿Cuándo? Hoy. Ya. Y empiezas a pensar en ti, empiezas a sonreír, a tener pensamientos positivos y tu vida empieza a cambiar. Y empezamos a generar serotonina, melatonina, dopamina, todas esas sustancias que nos hacen bien y que es lo que necesitamos. Pero bueno, si en este momento hay una persona que nos está viendo y está enfermísima, que ya le han diagnosticado una enfermedad de esas terminales, pues se estará preguntando y solamente con mi mente yo voy a acabar con esto. Completamente. Yo estoy, miren, hay una cosa importante que quiero decirles y es que en las enfermedades crónicas, lo que nos enseña la psico-neuro-inmuno-endocrinología es que no existen. Lo único que hace que esas enfermedades se repitan y repitan es entrar en ese pensar que eso es crónico y lo vuelves crónico en tu mente porque tengan presente que nosotros nos estamos renovando todos los días, regenerando, rejuveneciendo. Todos los días estamos rejuveneciéndonos y cada día estamos, se supone que mejor. Pero cuando tú empiezas a pensar que tienes una enfermedad crónica y que cada día vas a estar peor, estás generando en tu mente todas esas sustancias que no solamente te enferman, te empeoran, sino que te llevan a la muerte. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza a pensar que a partir de este momento te puedes sanar. ¿Solamente con el pensamiento se puede? De lo que quieras. ¿De verdad? Totalmente. Y me imagino que lo ha visto mucho en sus pacientes. Todos. ¿Ha visto casos milagrosos? Te voy a contar el caso de Camila. Camila es una niña que a los 13 años le dio un lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, ella siempre me pregunta que por qué la pongo allá de ejemplo. Porque ella tenía todas las enfermedades. El lupus es una enfermedad donde tus defensas, tus propias defensas, empiezan a atacar tu cuerpo. Y empiezan a atacar tu piel, tus articulaciones, tus riñones, tu corazón. Y a ella, a los 15 años, a Camila, el lupus le había vuelto nada. Llevaba 60 días hospitalizada en la Fundación Valle de Lili, en la unidad de cuidados intensivos. Hicieron junta médica y le dijeron a la familia, la niña está muy mal, recen por ella. Y ella sale de la UCI y el papá me la lleva a consulta a los 15 años. Y ella cuenta, está en YouTube, no me lo crean a mí, está en YouTube, pueden buscar Medicina para la Felicidad. Y ahí está, testimonio de Camila. Y ella cuenta que ella, en ocho días, se curó. De todo. Empezó a orinar, empezó a deshincharse y en ocho días, se montó en sus jeans, se puso su umbliguera y volvió a hacer una vida normal. Y hoy, tiene 18 años, está en la universidad y más enfermo parezco yo. De verdad. Completamente sano. Así que, el poder de la mente es milagroso, señores, lo corroboramos una vez más. Doctor José, muchas gracias por estar con nosotros en el diario. Nos da muchísimo gusto que ya haga parte de esta familia. Muchísimas gracias. A ustedes también un beso gigante, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que la felicidad es una decisión que se debe tomar en este momento. Diviértanse, nos vemos luego. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video